Venga el sabor, el ensamble, si señor Dicen tus jefes que a mi no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no se lo que quieren Si yo te amo y siempre te amare Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco tambien Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejare Porque eres tu Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tu Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mi no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no se lo que quieren Si yo te amo y siempre te amare Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco tambien Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejare Porque eres tu Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tu Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y que yo te amo Me vi pasar con tu carita de ángel Te gusté Te vi, sonrisa bien brillante Te seguí No sé, mi cinto me llevaba hacia ti Llegué al bar Me di un fuerte tranquila para comenzar Te vi con tus amigas Me acerqué En el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar Cuerpo a cuerpo, tu y yo pegaditos los dos Te dije al oído Te dije al oído, me gusta Si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces Haciéndote en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero Y que me quiero Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de donde vienes Y si soy el primero O el último en tu lista Yo sé quién que es amor A primera vista Me voy por hoy Pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería No me atreve a decir No te vayas Por Dios, quédate por favor Te dije al oído Me gusta si quiero Que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces Haciéndote en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero No me quiero Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de donde vienes Soy el primer O el último en tu lista Yo sé bien que es amor A primera vista Ya, 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 ya Pasado pisado, girl Ni que puedo volverte a ver Toda la mamá me pasa a mí Vi tus fotos en internet Toda, toda Y en verdad que tú la tienes toda Más yo muy rebelde con el amor Quizá fue el destino Sé que te voy a volver a ver Toda mi camino Como aquel atardecer Suele suceder Y la amulación Nunca vuelves Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de donde vienes Yo la primera Una última en tu lista Yo sé bien que es amor A primera vista Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A primera vista Amor, amor, amor Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por quien suspirar Estando solas en la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y color de amor Todo eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Todo lo más bello del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Y esto es La electrocombia con Remix Con Susu Superlamas Adentro Todo lo encuentro en ti Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Y este es el estilo Y el sabor Grupo Chintana Y el gana Esté solitario Fede Mundo Dichiste Aquel día Y así Era la Primera Que Que Tenías Que Partir Solo Tengo De ti Una Fotografía Soy Humano Y Duero Esta Inmidad ¿Cómo Poderte Decir Palabras No, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Siento amor muy perdido, está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación No, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Los días pasaré, mirando tu letra mejor Y también pedirte que, por que te vaya bien Palabras No, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor muy perdido, está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación Kindela Grupo Kindela No, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Escucha bien Tu corazón Si no puedes callar esa voz Te ganas tú Ese dolor Ese dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor Si no está ya contigo en pasión? Ese eres tú Mi bendición Que acaso Que acaso No habías prometido Un eterno amor Balán Guerrero Balán Guerrero Yo te lo dije Esto sí es sabor Yo me los voy a Báilale Ese cachito bonito René Miguel Ángel Y como vi la estrella En New Jersey Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Pide las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Tu corazón Si no puedes callar esa voz ¿Qué amas tú Este dolor Si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puede saber de amor Si no está ya contigo en pasión? Es que eres tú Mi bendición Que acaso No habías prometido Un eterno amor Lo que pasa, mi amor Un eterno amor Mi bendición La vida Y este es el estilo y el sabor Gruto Chimpín Inverme Inverme Pongan el sabor El final de nuestra vida Oye nada más que cuñón Inverme 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 Música Música No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tarde la situación, nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Música No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tarde la situación, nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir No, 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 no No, no, no... Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo Y este es el estilo y el sabor 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 Y este es el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el sabor Y este es el estilo y 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 el sabor Y siguen las exclusivas Con publicidad de soñador récord Y su flaquita alondra Y para que le entrenen en su cuarto aniversario Los Padritos de la Cumbia Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Sume menos mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar 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 Te di, te di mi corazón Y tú pagaste con traición Ya, ya me resigné A olvidarte amor Te sentaré de mi corazón Si vas a jugar, ¿para qué lastimarme? Si vas a cambiar, ¿para qué ilusionarme? Ya no soy tu juguete Te deseo lo mejor Ya no soy tu juguete Mejor vete de una vez Ya no soy tu juguete Mejor quédate con él El tiempo acomoda, yo te olvidaré En un futuro yo sé que tú no me extrañarás Y seguimos con los éxitos Con Rufo Juárez, DJ Khaled, en Algo Boca, Puebla ¡Motívate, motívate! Te di, te di mi corazón Y tú pagaste con traición Ya, ya me resigné Ya me resigné A olvidarte amor Te sentaré de mi corazón Que sentaré de mi corazón Si vas a jugar, ¿para qué lastimarme? Si vas a cambiar, ¿para qué ilusionarme? Ya no soy tu juguete Te deseo lo mejor Lo mejor Ya no soy tu juguete Mejor quédate con él Ya no soy tu juguete Mejor quédate con él El tiempo acomoda, yo te olvidaré En un futuro yo sé que tú me extrañarás Sé que me extrañarás Y entenderás Cuánto te amé No, no encontrarás Otro amor igual Y te arrepentirás Y te vas a extrañar ¡Hátelo! Y este es otro éxito más De David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scratby Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz La pequeña Edith Muñoz Creí poder defenderme Pero en mi corazón Tú no lo puedes matar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Vocal Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Y yo no sé mi amor Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero en mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Y yo no me quiero enamorar Conjuntí en el plato Conjuntí en el plato Conjuntí en el plato Esperando solo por ese amor Una tarde Una tarde mi aliento Se robó Sin saberlo Ella vino A enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón No sabía No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quién menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo Junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No hay nada que explicar No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quién menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor Y ahora soy feliz por tu amor El sentimiento Hecho con ti Hecho con ti Hecho con ti Sin buscarte Sin buscarte Llegaste a mi vida Todo es mejor Desde que estás a mi lado Cuando te miré Cuando te miré En mi boca Desde que te miré Aquella sensación De conocer De conocer El amor Sí Sí El amor Sí El amor Porque yo sé que jamás Tú me callarás Porque yo sé que jamás De mí te arreglarás Sí Mi ángel de amor Sí Tu mi ángel de amor Ay, mi castillo Ay, mi castillo El sentimiento Hecho con ti Hecho con ti Hecho con ti El amor No 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 Música Hoy, yo vives en ti Hoy, tú ya estás aquí Aquí, en mi corazón A ti, en mi corazón, porque yo sé que jamás, tú me fallarás Porque yo sé que jamás, de mí te arriesgarás Sí, viaje de amor Sí, viaje de amor Cumbia Nova Cumbia Nova Yo, que siempre te entregué en mi corazón, y tú lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya, no me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar, no es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas, mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Chévere, qué chévere, qué chévere Yo, que siempre te entregué en mi corazón, que no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya, no me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar, como es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas, mi corazón era gigante Gigante, gigante, es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Así de gigante te entregué todo mi amor Chévere, qué chévere, qué chévere Y este es un éxito más, de Edgar Sinto, publicidades El impactante timidazo, allá en Filadelfia Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete De qué dolor es que yo siento, no puedo seguir así Siento un plato olor 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 Música Me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tu jugaste con mi pobre corazón Después tu me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Que tu me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Y este es un éxito para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere, que chévere, que chévere Música Música Cumbia Nova Música Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado Siento decirte que al final, esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fuera un juego amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de cero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y lo pilló el primero Te amaba de verdad Y ahora solo hay resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado, hoy no lo reemplazaré Y siempre me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y siempre me iba a imaginar Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado Siento decirte que al final, esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fuera un juego amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de cero Y siempre fuiste tú Y el estimó mi corazón y lo pilló el primero Te amaba de verdad Y ahora solo hay resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado, hoy no lo reemplazaré Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo chingas Y también se productivo Ojalá Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Mete despacio para no sentir tus brazos Mete silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, no quiero decir adiós Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a mi, cuando no puedas dormir Si quieres hablar, ven a mi Ven a mi, no me despertarás Yo estaré, pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás aquí Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás aquí Ven a mi, vuelte a mi Esta es una más, de mi chamaco Publicidades la cabra Sonido un deseo En Los Ángeles, California La Mata de la Cumbia Ven a mi, cuando no puedas dormir Ven a mi, si quieres hablar Ven a mi, ven a mi Ven a mi, no me despertarás Yo estaré, pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás aquí Ven a mi, ven a mi, ven a mi Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás aquí Ven a mi, vuelte a mi Ven a mi, ven a mi, ven a mi Ven a mi, ven a mi, ven a mi No, no, no Travesa mi ventana, veo tu llegada Eres el sol que alumbra mis mañanas Belleza de tu alma, compleja tu mirada Y por tu amor, daría lo que fuera Y me pierdo en ti, cuando tu me amas Me gusta estar cerca de ti Solo pienso en ti, cuando tu te marchas Me muero si no estas aquí Aquí conmigo Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Mi mejor melodía Y este es el estilo y el sabor Este es mi ventana, veo tu llegada Eres el sol que alumbra mis mañanas Belleza de tu alma, compleja tu mirada Y por tu amor, daría lo que fuera Y me pierdo en ti, cuando tu me amas Me gusta estar cerca de ti Solo pienso en ti, cuando tu te marchas Me muero si no estas aquí Aquí conmigo Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Mi mejor melodía Mi mejor melodía Mi mejor melodía ¡Suscríbete al canal! 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 Te puedes parar el tic-tac de mi corazón Si te vas, te puedes fallar el tic-tac de mi corazón Si te vas, te puedes parar el tic-tac de mi corazón Si te vas, me puedes fallar Los nenes de la comida de Ángel Carelli Por su amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, largaste conmigo Hoy no estoy, las noches se hacen más largas Yo me la paso pensando que tú, largaste conmigo El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella de mi abuso, oh, oh El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella de mi abuso, oh, oh ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por su amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, largaste conmigo Hoy no estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que, largaste conmigo Y yo te sigo por ser tan querido Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, largaste conmigo Hoy lo estoy, las noches se hacen más largas, y yo me la paso pensando que, largaste conmigo Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, y miren lo que pasó Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, y miren lo que pasó Será que tu amor ha sido tan diferente, será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me queda decirte así Amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, largaste conmigo Hoy lo estoy, las noches se hacen más largas, y yo me la paso pensando que, largaste conmigo Amor, quiero decirte que loco estoy, las noches se hacen más largas, y yo me la paso pensando que, largaste conmigo Amor, quiero decirte que loco estoy, las noches se hacen más largas, y yo me la paso pensando que, largaste conmigo Amor, quiero decirte que loco estoy, las noches se hacen más largas, y yo me la paso pensando que, largaste conmigo Amor, quiero decirte que loco estoy, las noches se hacen más largas, y yo me la paso pensando que, largaste conmigo Amor, quiero decirte que loco estoy, las noches se hacen más largas, y yo me la paso pensando que, largaste conmigo Amor, quiero decirte que loco estoy, las noches se hacen más largas, y yo me la paso pensando que, largaste conmigo Audio Jungle 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video